Bienvenidos nuevamente a su Plataforma Cristiana. Este fue el día que hizo el Señor para que juntos nos alegremos y nos gocemos en su presencia. Gracias a todos por estar aquí en mi canal. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribes a mi canal y des like a cada contenido. Si usted le da like, le voy a explicar. Si usted le da like a los contenidos que hacemos aquí, YouTube nos puede programar para recomendarnos a otros usuarios de YouTube para que vean nuestro contenido. Recuerde que el fin de nosotros es que la palabra de Dios llegue a donde más lejos pueda llegar. Así que denle un like siempre para que YouTube pueda seguir expandiendo nuestra plataforma y pueda seguir sugiriéndole a otros usuarios de YouTube. Para que vean este contenido maravilloso que siempre hacemos para ustedes de lunes a viernes todo el tiempo. Aquí hay mucho contenido, demasiado contenido para que usted sea bendecido por él. Y también le invito a que comente aquí en la caja de comentarios. Ponga lo que usted quiera, lo que el tema que usted quiera que toquemos, todo lo que usted quiera, póngalo aquí en la caja de comentarios. Estaremos siempre al pendiente de cada comentario que usted pone y lo leemos todos, todos, todos para ver el beneficio de esta plataforma. Y muy agradecido con todos ustedes por comentar en cada contenido. Gracias a todos ustedes por estar en mi canal. Ya somos 3,700 suscriptores. Llevamos rumbo a los 3,800 suscriptores. Esto es gracias a ustedes. Así que sigan promocionando, patrocinando, compartiendo este canal para que mucha gente siga siendo bendecida. A través de estos contenidos que Dios nos da el privilegio de estar en sus televisores, en sus iPads, de los televisores de sus casas, sus celulares, en todos los dispositivos inteligentes. Gracias a ustedes por el gran apoyo. Bueno, tenemos un contenido hoy sumamente bueno para todos ustedes. Y trata sobre una entrevista que se le realizó a un comunicador de aquí de Puerto Rico que se llama Ali Warrington. Quisiera pues compartir este testimonio que hizo este hombre referente a lo que fue su vida antes de conocer a Dios y el impacto que tuvo Dios en su vida. Estando en los medios tradicionales de Puerto Rico, emisoras seculares. Pero quiero que ustedes sean partícipes de esto y ver este contenido y este comentario juntamente con nosotros. Y para mí sería de gran bendición que usted se quedara ahí hasta el final del video para que todos seamos partícipes del mismo. Este contenido es traído a ustedes gracias a nuestros amigos de LED Platinum Products. Una compañía netamente puertorriqueña la cual se encarga de buscar por todos los lugares las luces de su vehículo en formato LED. De esas luces normales pues serían en este caso en formato LED para que su vehículo esté totalmente al día, moderno, esté súper bello. Esto se encarga, esta compañía LED Platinum Products hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y si dices que viste el video aquí, el e-Worship, el envío a tu país será totalmente gratuito. Así que no pierdas esta oportunidad antes de que se acabe LED Platinum Products. Consíguelos en Facebook o en Instagram como LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña. Bueno, voy a poner el video para que ustedes tengan su impresión acerca del particular. Así que pues nada, vamos a verlo aquí. Voy a puncharlo aquí rapidito para que lo puedan ver. Así que vamos a darle play. A mí me agradezco que tú hayas buscado de Dios. Mucho, fuera de broma. Porque yo te conocí cuando tú le pichabas a Dios. Tú eres otro tipo. Eso significa ignorar. Cuando se le dice pichar, significa pues que tú ignorabas a Dios, no le hacías caso al Señor. Continuamos viendo aquí. Yo me iba a morir si no chocaba con Cristo. Escuchen esto. Si no conocía, si no comenzaba a tener una relación con Él. Yo no soy religioso. A mí tú nunca me vas a ver hablando de aleluya ni de esa cosa. Cuando tengo que hacerlo, lo hago. Pero no me vas a ver religioso. No me vas a ver religioso común. Yo tengo una relación con Dios y es mía. Y es muy mía y es personal. Y yo respeto en lo que tú crees, pero respeta en lo que yo creo. No te obligo a que tú creas en otra cosa. No te obligo a que tú creas en lo que yo creo, pero respétame en lo que yo creo. Me gusta esta actitud porque el mundo está lleno de gente religiosa. El mundo está lleno de personas que la gran mayoría abarcan su creencia o su fe. En algo, en un sitio, en un lugar. Me refiero a que yo le sirvo a Dios cuando voy a la iglesia. Y me gusta esto porque tal vez en el poco tiempo que lleva sirviéndole al Señor. O que tal vez, porque entiendo que Él estaba ya en los caminos. Conocía a Dios, se aleja y ahora después de mucho tiempo vuelve a los caminos de Dios. Y quizás en el poco tiempo que lleva todavía está en esta transición. Pero me gusta este tipo de palabras porque es una persona que se refiere que no me va a saber siendo un religioso. Como personas que son hipócritas. Sino que yo siempre seré real con el Señor. Con mis batallas, con mis luchas. Y todo este tipo de cosas y proveniendo de una persona que viene de este camino, de este círculo de la comunicación en Puerto Rico secular. Pues me da mucha alegría que este animador, locutor de radio, Ali Warrington, venga a los caminos de Dios. Pero vamos a seguir escuchando. Y si yo no me llevo a encontrarme con eso y a conocer, te hubiera muerto. Escucha bien. Porque yo sé de dónde Dios me sacó. Me sacó de la muerte, me sacó del alcoholismo, me sacó de ser un irresponsable. Eso es así, eso es así. Me sacó de ser una mal pareja, descuidado, un tipo sin compromiso. Escuché. Me sacó de ahí. Y cuando tú entiendes lo que Dios ha hecho contigo, pues tú tienes que saber quién lo hizo. Porque en mis propias fuerzas yo no lo iba a hacer. Mire para allá. A más. Mire eso, mire eso, importante. Me evitó de la cárcel, me evitó un arresto, un accidente borracho. Me libró de muchas cosas, me cuidó de muchas cosas. Y me sacó de otras. Feliz seres queridos. Porque pensaba que amaba. Pero yo entiendo que el corazón no puede amar lo que la mente no respeta. El corazón no puede amar lo que la mente no respeta. El corazón no puede amar lo que la mente no respeta. Cuando él dice este tipo de expresiones. El corazón no puede amar lo que la mente no respeta. En el corazón provienen todas las cosas. La palabra de Dios dice. Engañoso es el corazón y perverso. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, cuando hablamos de que el corazón no puede amar lo que la mente no respeta. Es que si por nuestra vista o nuestros ojos lo que podemos palpar, no lo podemos ver para creer. Porque hoy en día la gente tiene que ver para creer. La gente tiene que ver bendición para caminar en Dios. La gente tiene que ver el milagro para convertirse. La gente tiene que ver que Dios levanta a un muerto para creer en Dios. Y esto es a lo que él se quiere referir. O sea, el corazón no puede amar lo que la mente no respeta. Y muchas veces nuestra mente, si no ve algo que Dios está haciendo, no ve la mano de Dios, no ve que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Nuestro corazón no puede amar, porque nuestra mente no puede respetar, no puede creer, no puede vivir muchísimas veces por fe. Desgraciadamente, nuestro corazón y nuestra mente, nuestra vida muchas veces no puede caminar. No puede andar, nuestro corazón no puede dar ningún tipo de paso si nuestros ojos no ven a Dios obrando. La palabra dice en Mateo capítulo 5, bienaventurado aquel que creyó sin haber visto. Wow, bienaventurado aquel que creyó sin haber visto. Para mí esto es tan grande de parte de esta persona, porque cuando venimos a los pies de Dios podemos ver que hay una venda de nuestros ojos que se quita. Solo dice la palabra. Hay una viga en nuestros ojos frente de nosotros que es quitada. Hay una venda que es quitada. Para nosotros poder ver la bendición de Dios. Y entonces cuando vemos la bendición de Dios en nuestras vidas, cuando aceptamos a Cristo, vemos todo mejor. Hay paz, hay comunión, hay aceptación en nuestras vidas. O sea, cuando chocamos con Dios. Cuando tenemos esa experiencia con nuestro Señor Jesucristo, podemos entender. Que Él fue el que siempre puso su mano. Él fue el que siempre nos puso un stop. Él fue el que no permitió que pereciéramos el camino. Que Satanás tomara tal vez nuestra alma. Que estaba llena de delitos y pecados. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahí podemos entender. Que Él fue el que evitó muchas cosas en nosotros. Él fue el que nos rescató muchas veces. Y aparte de eso, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. A Cristo dentro de nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu. Somos mejores personas. Somos mejores hijos. Somos mejores padres. Somos mejores hermanos. Somos mejores compañeros de trabajo. Y somos mejores servidores de Cristo. Porque el Dios que entra en nuestra vida cuando le abrimos la puerta. Ese Dios que entra en nuestra vida transforma nuestro corazón. Cambia nuestro lamento en baile. Cambia nuestro lloro en alegría. Nuestra tristeza en gozo. Porque hace que nuestra vida tome otro giro. Hace que nuestros ojos se abran. Y veamos la vida que aunque todo esté mal. Yo confío en Dios. Aunque probablemente tenga el carro atrasado. La casa atrasada. Me está llamando el banco. Dios tiene el control. Esa es la diferencia del mundo. Vivir en este mundo sin Dios. A diferencia de cuando dejamos entrar a Dios en nuestra vida. Porque somos nosotros que le damos esa oportunidad. Y abrimos la puerta de nuestro corazón para que Dios entre. Te pregunto. ¿Cuándo tú le vas a abrir la puerta a Dios? ¿Cuándo tú vas a decidir dejar ya este mundo? Continuar. Mira, hace poco. Una persona me escribe. Y me dice Eli, espero que estés bien. Y yo, amén, varón. Vamos para adelante, para encima. Yo tengo los mensajes aquí. Yo le voy a buscar los mensajes. Esta persona me llenó mucho de alegría. El saber de esta persona. Y me dice, aquí está. Saludos, Eli. Qué bien saber de ti. Dios te bendiga. La gloria es de Dios. Y yo, amén. Un abrazo fuerte. Tenía cierto conocimiento de quién me estaba escribiendo. Pero no su totalidad. Porque hay mucha gente que me escribe. Muchísima gente. Y pues, ¿verdad? Tengo muchísimas amistades. Me dice, amén, hermano. ¿Sabes quién te habla? Y yo entendía quién era la persona. Pero no tenía bien su rostro. Le digo de qué parte de Puerto Rico era. Le digo, sí, tú eres de tal pueblo. Me dice, soy fulano. Trabajé donde yo trabajo. En otro lugar. Pero dentro de donde yo trabajo. Me dice, sí, yo vivo en ese pueblo. Mira lo que me escribe. Ahora le sirvo al Señor. También dejé mi vida pasada atrás. Dios me sacó de la brujería. Y voy a la iglesia de un pastor allá en ese pueblo. Esa ciudad en Puerto Rico. Y me bauticé hace casi un mes. Y yo le digo, wow, qué bendición. Me alegro. Qué bueno, hermano. Me alegro. No sabes la alegría que tengo. Dios es bueno. Me dice, la gloria es de Dios. Y yo, ¿sabes que tienes mi apoyo fuerte? Me dice, claro que sí, varón. Hermano, Dios te bendiga. Y Dios te bendiga más a ti. Me dice, a ti también, shalom. O sea, wow. Aceptar que Cristo cuando entra hace un cambio es cierto. Y haciendo este contenido, esta persona me escribe. E iba a hacer este contenido, pero esta persona me escribe. Antes de yo hacer el contenido que usted está viendo ahora. Yo siempre me preparo. Me gusta analizar los temas, buscar porciones bíblicas. Siempre me gusta prepararme. Y esta persona me escribe. Y yo me alegro tanto porque estamos viendo que una persona que está en los medios tradicionales, seculares en Puerto Rico, entiéndase la radio, choca con Dios. Hay un cambio, literalmente, hay un cambio genuino. Debe haber un cambio sí o sí. Y este hombre también, que creo que ya no trabaja donde yo trabajo, creo, da su vida al Señor, cambia la situación, cambia el panorama. O sea, trabajaba, hacía cosas que iban en contra de la palabra. Y cuando llega Cristo, Dios lo saca de ahí porque entendía que Cristo era más que suficiente. Porque en la vida del hombre debe haber un cambio. Y el cambio entra o llega o se da a relucir en nuestras vidas cuando le abrimos la puerta a Dios. Dejamos que Dios entre en nuestra vida y que Él sea el que cambie todo. ¿Qué estás esperando, amigo, que estás viendo este video? ¿Qué estás esperando? ¿Qué necesita Dios que cambie en tu vida? ¿Qué necesitas tú para dar este paso y cambiar por completo tu vida? Yo siempre he dicho, recuerde, persona que pueda estar viendo este contenido. Recuerde, si viene el ángel de la muerte y se para frente de ti. Y te dice, hoy me voy a llevar tu alma. ¿Para dónde va a ir tu alma? ¿Para dónde va a ir? Hazte la pregunta, ¿tú sabes para dónde va? En la vida que estás llevando, los pasos que estás dando. Si el ángel de la muerte te dice, hoy es el día que me voy a llevar tu alma. ¿Para dónde va tu vida? ¿En qué parte pasará tu alma a la eternidad? Suscríbete a mi canal. Dale a estos contenidos, compártelos. Recuerda siempre que su mano nos sostiene, no pierdas el tiempo. Dale la oportunidad a Dios. Dale la oportunidad a Jesucristo que cambie tu vida. Esto es Lee Worship The Show. ¡Eso! 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 ¡Suscríbete!